Cadena 30, la televisión más abierta que nos... Su faceta como piloto, Cristian de la Fuente nos confiesa si en algún momento ha tenido temor a la muerte. Esto después de algunos accidentes trágicos que le han arrebatado la vida a muchos famosos. No pienso así, porque hay muchos casos de gente que choca en auto, hay mucha gente que les da infarto, hay mucha gente que se muere, hay mucha gente que se desmaya, pero si empezamos a pensar en todo lo malo que le pasa a la gente, prefiero no pensar así, pensar positivo y que nada va a pasar y que cuando tenga que pasar algo, bueno, estar preparado. Por su parte, Salvador Cerboni nos platicó sobre su nuevo romance, pues recientemente se mostraron unas fotografías publicadas donde se le ve dándose tremendos besos. Estoy saliendo con ella, entonces poco a poquito y pues con calma y nos amanecemos. Pues ahorita que venga le pido permiso, porque ahora sí que hasta no hablar con ella, como no es el medio, prefiero platicarle primero con ella y ya luego les daremos desayunos. Cuartos declaraciones hizo el actor al preguntarle si ya había encontrado a la posible madre de sus hijos. Pues mire usted cómo respondió. No, más bien no me llenan. Una mujer tiene que ganarse todo su respeto, el cariño y yo la tengo que admirar de cierta manera para poder estar con una mujer. Entonces no es de que salte de una en otra, es de que no es la persona indicada para mí. No podría ser la madre de mis hijos, entonces por eso es que busco a alguien más. En otros temas, Karime Lozano nos comentó cómo es la relación de su actual pareja con su ex esposo, Aitori Turrío. No, no, inclusive fue su cumpleaños el otro día y su papi vino y se sentó con nosotros en la mesa, o sea, no, para nada, ¿no? Muy contenta, la actriz dejó ver que su esposa y su hija Ángela mantienen una buena amistad. Se quieren mucho, tienen muy buena comunicación y pues es un gran nombre, es un regalo de Dios, ¿qué te puedo decir? Y ella lo sabe y yo lo sé y estamos muy agradecidas. Estuvimos unos meses separados, que nos veíamos cada 15 días, pero no es lo mismo. Entonces decidimos venirnos todos y yo le agradezco a mi esposo y a mi hija el sacrificio que están haciendo y pues los amo. Informó Mariana Cepeda. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.